¡Aquí nos pedimos también Pastor, Suadero y Campechano! porque ya se les había acabado la tripa vamos a ver que tal están vamos a empezar con el de suadero vean nomás al parecer es casi el mismo tamaño vale 19 pesos aquí, están igual de gorditos chiquitos pero gorditos, a ver que tal la verdad es que muy parecido al sabor un buen taco de suadero vamonos ahora a Lolo con el de pastor y miren aquí también nada más tiene una tortilla también está chiquito, tiene poca carne aquí valen 8 pesos pues miren igual tiene poca carne pero aquí sentí un poco más jugosa la carne y miren el campechano este creo que está más gordito 19 pesos suadero con longaniza provechito oye de que horas a que horas está abierta la taquería? 1 de la tarde a 12 de la noche que días? todos los días todos los días todos los días considero que el más rico fue el de suadero despuesito muy abajito el de pastor y lo que no me gustó del campechano es que la longaniza estaba como muy quemada como que se pasó entonces le daba un sabor diferente un sabor medio extraño al campechano pero la siguiente taquería es solamente dos cuadras y se encuentra también este palacio esta taquería gigante que se llama el Frank tortas, alambres, hamburguesas, guaraches, gorditas, pesadillas tacos de que hay? bistec, arachera, costilla, pollo, chuleta, campechanos, fradero, tripa, lengua, pastor oye y hay dos tipos de tacos no? porque veo que es uno de tortilla grande y una tortilla chica tortilla normal de las chiquitas y hechas a mano los tacos chicos a 17, los grandes a 31 y los precios van variando de arachera, de lengua, de tripa ok, el taco de pastor cuanto vale? 17, 17 de los chiquitos y grande 36 oigan algo que cambio aquí en el Frank es que luego nosotros llegamos y nos dieron este platito de servicio con cebollita, pepino y limones no la cobran, es parte del servicio las cebollitas están deliciosas esto la verdad me gusta y lo recomiendo a todas las taquerías que lo hagan hay dos modalidades de tacos aquí en el Frank la primera es donde es el taco normal, pequeño y la número 2 es un taco mucho más grande con tortilla recién hechicita te la están haciendo al fondo de la taquería y además te agregan nopales y papas en tu mismo taco vale casi el doble del taco pequeño pero pues obviamente la ventaja de que sea tu pie recién hechicita que te pongan nopales y papas pues de verdad valen la pena además algo bueno de esta taquería es que es juguería y te hacen una agüita al momento, vean nomás a luzita oigan aquí el taco vale $17 pesos, parejo el chico porque el grande como les había dicho vale $36 o $37 pesos dependiendo de que lo pidan vamos a empezar con el de suadero a ver que tal están taquito número 2 el de tripa vean nomás nada mal vamos a ver que tal está y ahora si el taco de pastor este taco es mucho más gordo el precio también es elevado pero se ve completamente diferente a los dos que vimos anteriormente vamos a empezar con el de suadero de suadero de suadero de suadero de suadero de suadero